¡Suscríbete al canal! Creo que ha quedado un vídeo muy guapo, así que si os gusta me ayudaríais a compartirlo pulsando ese botón de me gusta que está en YouTube. Pero sobre todo suscríbanse al canal los que no estén aún suscritos para no perderos vídeos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le he hecho algo malo? Ey, señorita, tranquila, tranquila, no te sientas mal Yo sé, yo llegué acá para sacarte una sonrisa Yo te voy a decir nada más Sé que soy una persona extraña para ti, pero... Eh, señorita... ¡Ay, hijo de puta! ¡Cambia esa mierda, hermano! No, 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 no ¿Por qué estás viendo mi mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Miles! 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 Oh No, that's not funny This is kind of cool say like a jump scare coming I'm scared I'm scared Because you're so beautiful You're so stunning What is Sultalo Hola Hola Oh, si eso da mal rollo Quita, quita Pero se esta moviendo su salud Que cojones A mi se me mueve solo otra cosa cuando te veo No, no, no No, no, claro que no voy a pasar A ver si me asustan y se matan A mi madre se parece Has hecho Hostia puta Para, para, para Para, para, para No HOMOPHOBE HOMOPHOBE Hold on Dear Lord Heavenly Father I do not fund this negative energy I will pray for you To No No No, no No, no No Es que hay un espinete. Así, te imaginas. ¡Epa! Hay un niño de fondo. Hay un niño de fondo. ¡Mira, mira! Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Me ha asustado. Sí, nomás por la nina. ¡Epa! ¡Epa! ¡Mamá, tuvelo! ¡Y ve! ¡Qué chica! ¡Como estaba la de los videos que son de los dos. Posa. No. Yo no me asusté. ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se acerque a alguien? ¡Ahhh! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No pases tía! ¡No! ¡No! ¡No pases! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, hay una mujer en la detalle, yo ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Yo! ¿Qué cojones? ¿Se hizo un fondo? ¡Mira! ¡¿Cómo se hace un fondo? ¡Ahhh! Me caos tu puu! ¡Eso apareció! ¡Es maravilloso! ¡¡Olé! ¡Olé! 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 ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡Ahhh! ¡¿Qué coño?! ¿Has aparecido? Hola Hola Te escuchamos Yo creo que no es un filtro o no? No lo quites, no lo quites No lo quites, no lo quites No lo quites Me ha roto el címpano Oh, ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué diablos? ¿Aquí veo su dedo? ¡Quiero más coño! ¡Vamos a folla! ¡Vamos a folla! ¡Vamos a folla! ¡Vamos a folla! ¿Vamos a folla? ¿Qué vas a ver? That's from the black movie Buenas ¿Quién te sale de detrás? Ya no, chame ¡Qué asusto madre de dios bendita! ¡Ahhh! ¡Que me hagan que parece gritar coño! ¡Ahhh! ¡Me han venido a tragar! ¡Ahhh! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡P***! ¡P***! ¡Ahhh! ¡Oh f*** de s***, bro! ¡No! ¡F*** de s***, bro! ¡F*** de s***! Y Are you ok? WTF Hi Do you talk? Do you talk?